Este es el resumen de las 5 noticias más importantes de la semana. Adiós al 100 interés con tarjeta de crédito. A partir de ahora, comprar en cuotas es más caro. Este es el efecto de la medida del gobierno que tuvo la intención de transparentar los precios, es decir, diferenciar un precio de contado con un precio con tarjeta. Sin embargo, los comerciantes no tienen claro cómo aplicar esta medida, por lo tanto genera mucha confusión entre los comerciantes y los clientes. Atlético tuvo su debut histórico en la Copa Libertadores, en el Monumental. El decano igualó 2 a 2 con el Nacional de Ecuador y ahora deberá jugar con el mismo equipo este martes. Esta es la revancha y deberá ganar sí o sí o igualar 3 a 3 como mínimo. En caso de que así sea, va a jugar con el ganador del partido entre la llave de Carabobo de Venezuela y Junior de Barranquilla de Colombia. Una mujer denunció que su hijo fue brutalmente golpeado por choferes de una empresa de taxi. Según las fuentes policiales, el joven de 28 años, que tendría problemas de adicción y según las pesquisas antecedentes de robo, habría asaltado a un conductor. Ahora acusan al mismo chico de haber asaltado a otro chofer luego de haber salido del hospital con un cuchillo que tendría guardado en su yeso. La CGT anunció una movilización y un paro nacional. Los dirigentes gremiales informaron que la movilización sería el 7 de marzo y el paro nacional durante la segunda quincena de marzo. Informaron que el motivo más que nada son los aumentos de los precios, el salario de los trabajadores y los despidos. El gremio anunció que no tendrán ningún diálogo con los comerciantes hasta que se solucione esta situación crítica. Comenzó el histórico juicio del Clan Allen. Está previsto que declaren cientos de testigos y que lo hagan una vez por semana.